muy bien mi gente que más como estamos como andamos hoy espero que realmente estemos bien bienvenidos nuevamente a bill bullet pro hoy con otro vídeo te saluda bullet man mira vamos a hacer esto rápido 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 vamos a dar tap en la parte inferior izquierda donde tengas el icono de llamadas vamos a llamar el teclado para hacer una llamada dependiendo de tu sistema operativo de tu capa de personalización de la marca de tu teléfono así vas a encontrar esta pantalla en la parte superior te pueden salir tres puntitos que pueden salir ajustes directamente en la parte inferior lo puedes tener en este caso en la parte superior que me aparece más vamos a dar tap allí vamos a dar en ajustes y te vas a encontrar esto esto debo decir lo que sirve para ello es también para android varía un poco en la ruta pero tenemos que ir al mismo lugar aquí te puede aparecer que puede aparecer perdón y de y de de llamadas te puede salir más ajustes como en este caso a mí me sale más ajustes vamos a dar más ajustes y te va a salir esta pantalla aquí te aparece el desvío de llamadas restricción de llamadas puedes configurar eso a tu gusto pero lo que estamos buscando en este punto es la parte superior derecha donde dice mostrar mi id y dice literalmente mostrar mi número en las llamadas salientes de acuerdo con los ajustes del operador predeterminado vamos a dar tap allí y vamos a dar en no ocultar mi número haciendo esta configuración tú podrás lograr hacer la llamada a la persona que te bloqueo y pues tu número aparecerá número restringido en la pantalla de la persona que responda o otro mensaje que aparezca dependiendo de tu operador y de tu dispositivo el objetivo es lograr hacer la llamada hacia la persona que te bloqueo para bueno espero te sería comentar algo positivo igual muy bien si te sirvió te agradecería un buen like y por supuesto que te suscribas nos vemos muy pronto no olvides suscribirte comentar calificar el vídeo